MÚSICA MÚSICA Hace mes y medio que tenemos preso a Frequillo y no habla. No, larga frente. MÚSICA 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 Messi medio detenido y sigue manejando a sus cómplices A dedo los maneja Y la banda de Flequillo sigue siendo la banda de Flequillo Señores, se está riendo de nosotros ¿Cómo es posible que Flequillo, encerrado en la cárcel e incomunicado, tenga más recursos que nosotros? Y el contrabando sigue, y el robo de automóviles sigue Y los asaltos a los bancos siguen Todo sigue como si Flequillo estuviera dirigiendo personalmente las operaciones Es inconcebible, y sin embargo es la realidad Por eso, señores, teniendo como tenemos en nuestra mano los recursos más modernos para combatir la delincuencia Les ruego encarecidamente que pongan al servicio de esta lucha que estamos librando contra este satánico delincuente Toda su capacidad para terminar con su banda Comisario inspector, mire Tanto lío para sacar una cédula ¡Flequillo! ¡Ya ha escapado! Pronto, comuníquese con el instituto penal Que confirmen la fuga de Flequillo y arrodear la manzana ¡Rápido! ¡Asombroso! Pero no creo que sea Tilo de Grossi ¿Para qué vendría a sacar la cédula? Ante nuestros propios ojos Es una manera de despistar a los que lo persiguen Un delincuente no se va a meter en la boca del lobo ¿Cómo pensar que se ha refugiado nada menos que aquí en el departamento de policía? No olvide que Flequillo es el malhechor más sagaz que ha existido en la historia de la criminalidad americana Alcance menos climáticos ¡Huya! ¡Miren la cornisa! ¡Huya, cornisa! ¡Huya! ¿Señor? ¿Por qué no respeta la cola? Porque soy rabón ¡Huya! Al primero que me ocupe el lugar, López ¡Uy, señor! Permítame presentarme Me llamo Origen de Buendía Vine a sacar la cédula ¡Espere ahí! Tengo un poco de paciencia Enseguida lo van a llamar ¡No! Si estoy tranquilo ¿Hola? ¿Qué? Un momento ¿Y esa llamada? Están verificando, señor ¡Atilio de Grossi! ¿Qué hay? ¿Cómo? ¿Seguro? Bien, gracias Comisario inspector Informa a Guardia de Prevención Atilio de Grossi Está en su sede Pero entonces ¿Aquel tipo quién es? Buen día ¡Buen día! ¡Oy! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Usted quién es? ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Pero quién es usted? Y no se lo estoy diciendo ¡Buen día! Estoy muy ocupado No tengo tiempo para perder ¡Miren qué manera de tratar un ciudadano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja! Y eso que uno trae la foto para abreviar ¿A verla? ¡Ja! ¡Y para conocida! ¡Se parece a mí! ¡Ajá! ¡Perdad! ¡Eso sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabe para qué vengo a sacar la cédula? ¿Para qué? Para salvar la vida Resulta que yo ando en un pacto con la Rosita Caporale Un pacto serio El viejo Caporale que es un hombre que no aguanta pulgas Vino los otro día a mi negocio Porque yo tengo un negocio Que es flor de negocio Con este boliche de porquería Usted se ha parado Y entonces el casamiento no me lo demora más Don suegro, escúcheme Hace siete años que lo vengo escuchando Y la oreja del lado de usted ¡Ya se me vino sorda! Bueno, le hablo por la otra Estamos a misión Antes de fin de mes Usted se me casa con la chica O le bajo la caña ¡Papá! ¡Papá! Antes de fin de mes No puedo En el registro civil me piden la cédula Y yo no tengo la cédula Si no la tiene, la saca Pero ese trámite lleva meses Lleva 24 horas De manera que arrégletela ¡Camina! 24 horas Yo no conozco a nadie en el departamento Rosita Papá Deme entre cuatro años más Últimas noticias Capital Federal En el barrio de Floresta José Sánchez Hidió de varios balazos al novio de su hija Porque este se resistía a fijar la fecha de casamiento ¡Che! Es claro La Rosita quería que nuestro viaje de boda Fuéramos a patinar bariloche Pero uno vive al día Así que vamos a tener que patinar en el fondito A ella A usted ¿A mí? Señor va a tener que acompañarnos Yo acompañarlo ¿Qué hice? La autoridad quiere verlo Soy el novio de Rosita Vine a sacar las cédulas Ella quería bariloche No se preocupe por las cédulas ¿Cómo no me voy a preocupar? El viejo me mata Ya le dejé una oreja cachunza Arriba le arreglaremos todo ¿Qué arriba? Yo vine a arreglarlo abajo El chisco el avias corpus Uy Vine a sacar las cédulas Me voy a quejar a la U Buen día Buen día Atención, atención Patrullero 1863 Coche color amarillo Placa 23212 Que avanza por la calle Rivadavia Saliniers Desobedeció señas de detenerse a la altura del 9300 Trate de interceptarlo Conduciéndolo a la seccional reserva Proyectiva Soy el comisario inspector Benito Rivadavia ¿Quién es usted? Yo vine a sacar la cédula ¿Cómo se llama? Buen día Buen día Por favor su nombre Le dije buen día Y yo le contesté buen día Pero no tiene que saludar Tiene que identificarse Ah ¿Me permite? Así me llamo yo Orígenes buen día Haberlo dicho antes Amigo buen día Buen día Quiero que se fije en esto Su socia Yo no tengo socia Las mujeres no le conviene al negocio Uno se olvida del negocio Y se acuerda de las mujeres Yo le arreglo el aparato Pero solo ¿Usted se imagina Una socia Haciendo el servicio? Un socia de una persona Es otra persona Igual a esa persona ¿Entienden? Sí Son tres personas ¡Baja! ¡Uy ya! El señor comisario inspector Quiere significarle Que Frequillo Es idéntico a usted Mire bien estas fotografías ¿La reconoce? ¿Yo? Pero de esta camisa No recuerdo No buen día Ese no es usted Entonces Un hermano Pero yo soy hijo único Mi viejo era un hombre Muy serio Salvo que se haya reído Alguna vez Sin que se entere la vieja No mi amigo Ese es su socia Un individuo Igual a usted Buen mozo, ¿eh? Bueno Mientras uno sea Persona decente Don Rivaravia La cara es un detalle Atilio de Grossi Alia Flequillo No es persona decente Dos kilos de prontuario El mayor dolor de cabeza Que ha tenido La policía de Buenos Aires Yo que usted Lo ponía preso Ya Y está preso Mi amigo Y cómo será despoderoso Que continúa dirigiendo El AMPA Desde la cárcel Es un maestro Del misterio No hemos podido Arrancarle Ni una sola palabra Y ahora Ahora parece usted Efectivamente Yo vine a sacar La cédula Siéntese buen día Al verlo así Como lo vemos Exactamente igual a Flequillo He pensado que usted Podía hacerse pasar por él Prestando al mismo tiempo Un gran favor a la justicia Si Pero este señor Está preso Podríamos simular Que se ha escapado Al leer la noticia En los diarios La banda de Flequillo Se pondrá en contacto Con su jefe Y si su jefe es usted Podrá apoderarse De una información Que la policía Anda buscando Desde hace años Sí, pero yo no puedo Yo vine a sacar la cédula Porque me casó A fin de mes Con más razón Mi amigo Si usted se casa A fin de mes Una recompensa De cien mil pesos Por su trabajo Le permitiría Un montón de lujos A la patrona Cien mil pesos Piénselo mi amigo Cien mil pesos Acepto Así me gusta Pero además De los cien mil pesos Quiero otra cosa Diga La cédula ¿Y por qué Tiene que viajar A Catamarca? Porque tengo que ir A buscar la fe de nacimiento Para sacar la cédula Ahora salimos Con que usted Nació en la provincia Mi mamá Ese día estaba en Catamarca No iba a nacer a Rioja No le iba a hacer un desay A mamá Cuando habla conmigo Ponga la mano Sobre la mesa Papá ¿Y cuántos días Te llevará el viaje? Y todo depende De los ferrocarriles ¿Por qué no se va en avión? No me gusta viajar en avión ¿Usted vio cuando se cae un avión Que lo lleven a arreglar Chapista? Nunca De cualquier modo Antes del fin de mes Tiene que estar de vuelta O no vuelve a ver a la chica Deme una semana más Don suegro Antes del fin de mes ¿Qué dice? No Le preguntaba de los puntos Tanto apuro Tanto apuro Yo quisiera saber Si cuando se casó Con usted Tenía tanto apuro Carolina No lo echaban ¡Eh! Calientasillas Don suegro Llamaban Para usted Debe ser una influencia Por el asunto De la cédula En siete años Ya me han desfondado Tres sofás Buen día Le arregla el aparato ¿Oigo? Al fin podemos localizarlo Prepárese Salimos para el instituto penal En cinco minutos Pasamos a buscarlo Tómenos Póngaselo Para que no lo reconozcan En el penal No me pasará nada No, nada Gracias Por ahora ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Han! ¡Oh, no! ¡Ó, no! ¡Eh! 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 Ahí lo tiene. ¡Uy, es negro! ¡Quítese los anteojos! Me olvide. ¡Uy, soy yo! ¡Trégalo! ¿Qué hay? ¿Qué mirá? Nada, nada, señor. Nada. Me quemé, déjeme. No quería venir. Así que no quería venir. ¡Yo no sé nada! Fuiste a vos. ¡Yo no sé nada, jefe, se lo juro! ¡Vámonos! ¡Fue el otro! ¡Qué perro! ¡Confesa! ¡Yo lo juro, jefe! ¡Yo no fui! ¡En esta cárcel no se puede vivir! ¡Está lleno de ladrones! ¡Me han robado el queso y el dulce! ¡Suéltalo, flequillo! ¿Querés que lo suelte? Sí. Suéltelo. ¡Vámonos! El queso y el dulce, me lo comí yo. Me embrillo. Galletas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suéltate, hombre! Me llegará a tocar un pelito nomás y lo denuncio por tortura. ¡Suéltate, hombre! Y además, naturalmente, un maestro en armas de fuego. ¿Usted sabe manejar armas? ¡La gomera! ¡Pah! Aquí no se trata de cazar pajaritos, sino pistoleros. Preséntese mañana a las siete y media de la mañana para instrucciones de tiro al blanco. Usted tendrá que ser tan hábil en todo como flequillo. Queda a su cargo. Déjemelo nomás. ¿Cuál es? ¿Recuerda lo que le dije? ¡Es fácil! Ahí están los enemigos. Usted los odia. Usted va a balearlos con una sonrisa de burlas. ¡Cuando grito, fuego! ¡Llámalo, bombero! ¡Dispara y los barre! ¿Con la escoba? ¡A tiro! ¡Déjese de chistes! ¡Vamos de nuevo! ¡Atención! Ahí están los enemigos. ¡Oh! ¡Los odio! Sí, pero odielos con puntería. Los enemigos de atribio de Grossi suelen atacar por la espalda. Entonces uno debe madrugarlos. ¡Así! ¿Entendió? ¡Es nada, sí! Lo haré nuevamente. Ahora usted. Colóquese de espaldas al enemigo. Sí. ¿Puedo mirar el reojo? ¡No, señor! Usted no sabe que le tendieron una celada. Usted gira, saque el arma y tira a matar. La vida suya o la vida del otro. El que cerra no sobrevive. Su enemigo no tiene corazón. ¿Dónde les apunto? ¡Al corazón! Y usted me dijo que no tiene. ¡Ay, lo atacan! ¡Defiéndase, vamos! ¡Cuidado! ¡Ay, va! ¿Pero qué haces exagerado? ¡No mate a todo! ¡Ah! ¿Yo? ¿Entendió? Es fácil. Pruebe. De la punta. Es antihigiénico. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Pero quién tiró? ¡Tarado! El pequeño baila muy bien. Y usted, desgraciadamente, es un matungo, ¿eh? Estas compañeras se encargarán de adiestrarlo convenientemente. ¡Gracias! Trabajé un año en el correo. ¡Es merece buen día! Porque Pequillo es un tremendo jugador de póker. Si lo hubiesen jugado como un chambón, desconfiarían. Y eso le puede costar la vida, ¿eh? Siéntese. Voy a remescalar. ¡Uy! ¡Tan repalosa! ¡Dios, hermano! ¡Frente, pessoal! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hasta, ya! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 Me juego. Paso. Veo. Estoy. Empujo. Póquer de siete. Póquer de nueve. ¡Le gané! ¿Cómo ganó? ¿Qué tiene? Las cuarenta. Veinte copas y ha de triunfo. ¿Cuántas lesiones lleva? Once. Pero no creo que complete la docena, ¿eh? No. Arriba, vamos. Bien. Camine para allá como flequillo. Venga para acá. Muy bien. Aprobado. Mañana dudas, vamos a la calle. Pero recuerde, ¿eh? A sus espaldas siempre acecha el enemigo. Por eso, cuando sospeche la traición, gire y dispara. Eso. Gire y dispara. A ver, un último ensayo. Vá a la calle. ¡Flequillo! ¿Qué haces, loco? Te me dijo, soy flequillo. Mueve a la república la fuga espectacular, el tristemente célebre pistolero Atilio de Grossi, alias Flequillo. El que es considerado desde años, enemigo público número uno, elude la vigilancia de sus carceleros y se dispone naturalmente a continuar su carrera de latrocinios y de crímenes. No lo entiendo. Somos sus amigos de confianza y no sabemos dónde está. Es que no lo conoces, nebrando el pespunte de alguna polleda. Hablé con la Floridori y sabe del asunto lo mismo que sabemos nosotros. La Peliperi todavía no volvió. A lo mejor ella trae noticias. Yo salgo a campearlo. ¿A dónde? Hay sitios. Por el departamento de la señora no aportó. Y en el Soto de Nipola no lo han visto. Y bueno, querrá despistar a la poli y andará haciendo noche por algún rancho de las afueras. Casi, casi yo lo esperaría en el boliche del negro Ferramola. Es una corazonada. Si quieras seguirme... Varilla tiene razón. Además, en el boliche de Ferramola sirve el mejor lomito de la zona oeste. ¿Venís y de la Nacho? Y bueno, se no digo que Flequillo caiga como un otario en los sitios vigilados. Que no pudo habernos llamado por teléfono siquiera. Sabemos que la banda de Flequillo suele concentrarse en un cafetín de mala muerte. En la esquina de la Avenida del Trabajo y Guardia Nacional de un tal Ferramola. ¿Cuál es su idea, señor? Que Flequillo se presente en el café, pida una copa y espere que los compinches se le arrimen mansitos. ¿Cómo yo meterme ahí adentro? Usted es el anzuelo. Me van a comer toda la carnada. Ánimo, buen día. Piense que estará bajo nuestra vigilancia. Y que su novia sueña con ir a Bariloche. Pobre Rosita. Me parece que el viaje de boda lo va a tener que hacer con el viejo caporal. Ahí está el boliche de Ferramola. Baje y entre, mi amigo. No podría llamar por teléfono. ¿Qué pasa? Espere. Llega gente. ¿Y fue qué hizo? Mi noticia. Hace un rato ya sumó un tipo. Miró y se fue. La contra. Un lobito, por favor. Marche un lobito para el gorro. ¿Cómo lo extraño al patrón? Cuando él está preso, paso a algo. Qué bien lo disimulas. Si los compliches de flequillos están en el goriche, se le acercarán. Salúdelos con indiferencia. Trate de no hablar. Y procure que de la conversación salgan los nombres de ellos y reténgalos. Que no se le olvide. Vaya directamente al mostrador. Y píralo al negro que le sirva lo de siempre. ¿Y lo de siempre qué? ¿Qué es eso hoy? Además, ¿qué importa? ¿Cómo que importa? A mí el fernel me saca ronchitas. Y las ronchitas se las van a borrar a tiros. Oficial. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Perdóneme, señor, pero este hombre me hace perder la paciencia. Este hombre es Atilio de Grossi, alias Flequillo. ¿A quién se lo debemos todo? Hasta la cédula. Buenas noches. Buenas noches. Ahórrese las preguntas, agente. Perdóneme, señor. ¿Cómo vi el coche estacionado? Sí, es un procedimiento. Ve al señor. Sí, lo veo. Parece. No. Sin comentario. No importa quién parece. Si el señor necesita ayuda, ayúdelo. No comprendo. Lo han vuelto a detener. Pero volveremos a alargarlo. Sí, comentarios. Sí, señor. Ya está bien. Continúe con lo suyo. Comprendido, señor. Bueno, bájeme, amigo. ¿Por qué no vienen conmigo? Mi madre. Sin las madres, ustedes solos. Pero buen día. ¿Quién hace 20? ¿Hace 21? 21, sí. Pero esto es hacer 150. El estaño, el negro. Que le sirva lo de siempre. Vamos. Antes de tocar, avise que toca. Vaya, señor. Yo vigilo afuera. Ah, y adentro, ¿quién vigila? No temas. Cualquier cosa, grite. ¡Vuelte! 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 ¡Cállate, no volvemos. El acento anda cerca. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Vuelte! 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 Gordo, vigila la retirada. Parilla, poné el coche en marcha. Está bien. Patrón. Por su vuelta, jefe. ¿Qué está buscando, jefe? El hígado. Muy bueno. Me alegro que haya vuelto de buen humor. Me alegro que haya vuelto de buen humor. Yo le voy a dar vigilarme a mí. ¿Está loco? No, no está loco. Es plequicio. Yo rajo. Esperaba. Tenemos que defenderlo. ¿Necesita algo, señor? Fuego. La policía es una repartición que de vez en cuando tendría que hacer la vista gorda. Será como usted dice, señor. Disimule que nos está mirando. Guárdelo de recuerdo. Gracias, señor. ¿Qué va? No puede haber otro hombre igual a él. Cuando lo hicieron, se rompió el molde. Muy bien, jefe. Estuvo de locura. A mí nadie me pone la mano encima. Únicamente al médico cuando me oculta. Perdóneme, jefe. Sentate con Parisa. Está bien, Galanacho. Yo la acompaño atrás. Un momento. Galanacho, ¿con qué G va? Con G de gatillo. ¡Cabón! ¿A dónde vamos? En el canal del adhesivo no está esperando la peli-peli. ¿Quién? Jefe, ¿cómo quién? Una de ellas, no me diga que se la olvidó. Fue la papone. ¿Se la aplicaron? Sí. Para que hablases, pero no hablé. Me hicieron un lavado de cerebro. ¡Ah! Y me han hecho olvidar muchas cosas. Como, por ejemplo, el nombre de ustedes. ¿Vos, gordo? ¿Cómo se llama? Carmelo Capotosto. ¿Tenés duda? Sí, jefe. ¿Qué número? Cuatro millones seis quince cero cincuenta y dos. ¿Y vos, varilla? Efraín Villoldo. Cédula tres millones cero veintitrés cuatro veintisiete. ¿Y la chica del chale? ¿Cómo se llama? Honorata Vertis, alias la peli-pelia. ¿El número de cédula? No lo sé, jefe. ¿Pero tiene cédula? Sí, jefe. ¿Tiene cédula? Y yo, Juan José Pereira, alias Galanacho. Cédula cuarenta y cinco cuarenta y cinco novecientos cinco. ¡Qué gente de suerte! Todos tienen la cédula. ¿El jefe? ¿Supo lo de Pequillo? Sí. ¿En grano? Uf. Somos nosotros, jefe. ¿Qué? Hay que golpear antes de entrar. Ahora que Atilio de Glossi está libre, uno debe vivir con el dedo en el gatillo. Ah, se había enterado. Los diarios no hablan de otra cosa. Atilio de Glossi, alias Flequizo. El rey del árbol. Toda la propaganda para él y de mí, ninguna palabra. ¿Soy tanto como él o soy más que él? Borrata. ¿Jefe? Flequillo o yo. Cuando lo tenía al adentro apenas me hacía un poco de sombra. Ahora es Calibre. Y entonces, uno de los dos sobra. Encárguense. Nadie sabe dónde sea mentira. Quisimos averiguarlo, pero ni dio larga prenda. Si le damos aras, el tipo volará. Hay que enfriarlo cuánto hagan. No está. Sí lo averiguaré. Tampoco es fácil cobrar lo que ustedes ganan conmigo. Pásame. ¿Hola? ¿Extrañada? Ni ha venido a verme ni ni habló por teléfono. Claro, mija. Tiene toda la policía del país detrás y el tipo no es sonso. Lo conozco. Me conozco. Y sé que no puede tardar. Decime, ¿qué hago cuando llegue? Entretenerlo y avisarme. Perdóname, reina. Acaba de llegar mi mamá. Hasta luego. Y que él no sospeche que me prevenís. Tonto. Si él nunca ha sospechado nada. Hasta luego, querido. ¡Flequillo! ¿Cómo me avisaron que venía recién entonces? Te vuelto a venir. ¡Ay, qué escapaste, flequillo! ¡Qué orgullosa me siento de vos! ¡Ay, hermoso, hermoso, hermoso! Cada día estás más hermoso. ¡Agarrenlo! El jefe está cansado y tiene hambre. ¡Sácalo! ¡No, lo cargocé! ¡Cuando peleo no me agarren! ¡Háganla, Maé! ¡Ay, sí! ¡No sé! Es que no extrañaba tanto. ¡Ay, no sé! ¡Me vuelvo como loca! Bueno, vamos a comer, ¿eh? ¡A comer! ¡A comer, jefe! ¡A comer, jefe! ¡A comer, jefe! ¡A comer, jefe! ¡Eh! Permiso. Me voy a lavar las manos. ¡A comer, jefe! Perdón, jefe! Perdón, jefe. ¿Qué cosa? Con la paponia me han borrado hasta los cuartos de baño. Por aquí, jefe. Qué bárbaro. Ese día la papoña estaba muy cargada. No parece el mismo. Ha perdido la memoria para varias cosas. Con tal que recuerde las cosas que me interesan a mí, atende, gana, Nacho. Si vuelve a llamar esa, decide que no aparece. ¿Y si el jefe se enoja? Entonces voy a decírselo yo. No, no, que está. Hola. Gana, Nacho. Flor y todo. Chumona. Ni una palabra. Rarísimo. No me explico qué pudo haber ocurrido. Bueno. Apenas averigüen algo, avísenme. Gracias. Nada. No apareció. Gracias. Está bueno. Aplequillo a ningún gordo atorrante le come el fiambre. Y si tengo que defender a Tiro el jamón, lo defiendo. Jefe. ¿Qué? Me limpia el plato él y me mira para mí. Jefe. ¿Ya no tiene miedo de que lo envenenen? ¿Quién? ¿No recuerda? Aquella vez que le sirvieron un oso buco con arsénico en lo de Fontana. Y que desde entonces le vino esa manía. Y lo tira al gordo como probador de sus alimentos. ¿Qué? No me despidas, jefe. Claro. Ahora recuerdo. La poña. Podés seguir probando. Pero... La poña. La poña. La poña. La poña. La poña. La poña. Bueno, jefe, si a usted le parece bien Mañana nos juntaremos toda la gente en el sótano de Dipaola Que cada uno presente se informe por separado Cuestión de que usted se ponga al día Eso sí, jefe, se va a llevar una sorpresa fea La verdad tan fea, ¿no es? ¡Ah, claro, sí! ¡Sorpresa! Marilla tiene razón Parodi aprovechó que usted estaba adentro Y copó un montón de asuntos nuestros ¿Parodi? ¿Quién es Parodi? Desde hace años, a Buenos Aires se la reparten entre la banda de Parodi Y la banda de Flequillo, la suya ¡Odio a Parodi! ¡Quiero todo para mí! Cuando el último desembarco de drogas Se quedó con la heroína ¿De qué película? Jefe, heroína ¿Heroína? Voy a acostarme Está el velador quemado Antes de dormirte me lo arreglas, ¿querés? Sí Buenas noches Este año los enchufes se están viniendo muy malos La última partida que recibí en mi negocio Lo tuve que... Jefe, ¿de qué negocio está hablando? Otra vez la papoña maldita Me movió todo lo cajoncito Mañana tenemos un día muy complicado Mejor nos acostamos temprano Usted puede quedarse, jefe No, no Vamos al sobre Que mañana tenemos un día de sótano ¡Eh! Vamos No tengo voz Edison ¡Oh, Dios! Te dije que tengo el velador quemado. Eso se arregla fácil. Es lo que te pedí. Sí. Llévate este que anda bien. Muy bueno, jefe. ¡No, me lo mató! ¡Diez, jefe! A papá del velador. A mí que entiendo un tiro. ¡Jefe! ¡Jefe, qué pasó! ¡Jefe! Perfectamente, mi amigo. Sí. Esperamos noticias. Hasta mañana. ¿Preciso, señor? Sí. Buen día se está portando mucho mejor de lo que suponía. Mañana a la mañana se reúne toda la gente de Degrosia en un lugar que se llama el sótano de Guipaola. Informarán a Flequillo sobre la marcha de los negocios y éste tomará la seña de cada uno. Entonces, ¿hacemos una redada, señor? No se precipita, Romero. Piense que Parodi tomará cartas en el asunto. Prefiero tener paciencia y sacarlo a él también en la misma rueda. ¡Jefe, ¿y cierto? No son d4, si Почему chino? Los Denveros Vamos a correrку, sólo vamos a correr planeta, Los Angeles 5. Vamos a correr. 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 Vamos a correrlobretsi exifijo. Señores, el jefe ha vuelto Buen día Buen día Qué buen día, flequillo Ahora va a interrogarlos Entonces desembuchen sin asco El que se quede con algún informe adentro Va a salir de aquí con los pies para adelante Y la maneja Jefe, ¿con usted aquí? Sí A ver vos, Cristino Martelletti Una sobrisa ¿Cuál es tu ramo? Automóviles ¿Cuánto robaste la última semana? Unos 280 Eso es una miseria La grúa se lleva mucho más El robo de automóvil Es una de las industrias más grandes del país Por patriotismo Debe prestarle más atención A propósito ¿Dónde les arman los coches robados? En un taller que está al lado de la comisaría Jefe, pregúntele cuándo van a traer la pasta ¿Para qué? Si la poma la come el gordo ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuándo van a lanzar la pasta? Le prometo que mañana te la traigo Si es posible, me está pollo, me está ricota Le está pidiendo el dinero en billetes, chicos Y ahora, vete tú Vete Lole García Presente Una sombrisita Especialidad Rubios Tu vida privada a mí no me interesa Jefe, contrabando de cigarrillos ¿Cuáles son los últimos cigarrillos que entraron? Largo Con filtro Los próximos los quiero corto y con tabaco Pique ya Rápido Sergio, ni quito ¿Usted así cómo está? Ramos Infiltración pastoral A la madonna ¿Cómo andan las cosas? Tapioca, bari, bari Ni busca ni encuentra Primera seca, segunda trepa, tercera crepa Che, fíjate si se me metió un cascarugo en la oreja Patrón, el punto habla en código, ¿no se acuerda? Ah, código Sí Ah, código ¿Querés código? Yo te voy a dar código Acón cago a la piragua La pica mortifica Primera baja, segunda ataja, tercera raja Una dona y tiene catones, tiene quinete, estaba la reina en su gabinete Ah, pozo verde yuyo pierde Una que sí, otra que no Con esa señorita me caso yo Mañana campana no sana ni gana Tu hermana Arriba y abajo de noche y de día se enfría Tu tía Le enviaron el sofá Segundo Alcalá Una, dos, li, tuas De la alimenta Oso que te colorete Una, dos, li, tuas Esto es oro en polvo, oficial Romero Y la conversación del grabador Esa que parecía un diálogo entre locos Hemos llamado al doctor Creute, señor El mejor especialista en el país en transcripción de códigos Hace cinco horas que se encerró a mi escritorio para escuchar la cinta Seguramente ya descifró lo que quiere decir Monedas, regales, varillas, cristales, servidas de acá, segundas de allá Viva la violita de Pomperilá Oquilla no brilla, Camilla Tenemos un arquero que es una maravilla Se ataca a los penales sentado en una silla Doctor, correte Reaccione, doctor La gallina papaneta puso un huevo en la canasta Puso uno, puso dos, puso tres, puso... No, 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 no ¡Puso! ¡Ojo, choco! ¡No! Sí, yo Diga ¿Qué? ¿Pero cuándo? ¡Oficial Romero! No, manténgalo en secreto Si los diarios se enteran, se arma el escándalo ¡Oficial Romero! Ni una palabra a nadie ¿Pasa algo, señor? El infierno pasa Alias Flequillo se fugió del penal Bueno, hace una semana que lo sabemos Alias Flequillo, el auténtico ¡No! La vida de Buendía corre peligro Mire, a usted ya le conocen la voz en el chalet Llámelo Prevéngalo Bien, señor Hola Perdóneme Habla el amigo del señor de Grossi ¿Podría llamarlo? Ha salido Ha salido ¿Y no sabe dónde está? Ni lo sé, ni me importa ¿Podría dejarle un mensaje? Pregúnte a la United Press ¿Por qué? ¡Vamos! Me dejaron descolgado. Si Flequillo lo encuentra... ...buen día se queda sin conocer Bariloche. Jefe, ¿quiere un poco de queso? Sí, pero Gruyere no, porque me da la impresión que me espían por los ojitos. Con el queso hay que tener cuidado, es fácil, envenenar. Sí, saber a los ratones que mataron. Jefe, para usted. Aprende a arreglar enchufes, infeliz. ¡Enchufes aún! ¡A papá! Hace muy bien en tomarlo así. Esa mujer no era para usted. En cambio, la otra, ¿de quién hablas? Jefe, ¿cómo de quién hablo? Fueron tantas, que ya ni me acuerdo. Jefe, la Floridori, Vicente Colori. Uy, perdón. Código, código. Patrón, ¿sería gustoso servirse a alguna otra pasita? Huevos. ¿Al colchón? No, al colchón no, que incluyan la lana. Crudos. Coma, jefe. Coma, que le hace bien. Je, 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 je. Así que, la Floridori. Una pollera con mucho de estos jefes. La que se fue no valía ni un pucho. En cambio, la Floridori conoce los fatos tan bien como usted. Déjala tú. Pertenece al pasado. ¿Al pasado? Si lo estuvo llamando aquí una junta de veces. Sírvase, patrón. Sí. Hazle un orificio que me lo mando ya. Ahora puedo decirselo, patrón. Cuando ella hablaba, teníamos órdenes de negado. Cosas de la peliperi. Perdóneme. No. ¿Qué? ¿Por qué me lo quitaste bien encerrado? Suponga que la bataraza picó cianuro. Ah, la madonna. Sí. Seguí probando. Jefe, la Floridori lo debe estar esperando loca de la vida. Llámela. Yo le marco. Sí. Qué buena idea tuvo este. ¿A qué hora te dijo que vendría? A las ocho. ¿Te vas? Falta. Por las dudas, le gustaría muchísimo encontrarlo, pero no en tu casa, sino en la mía. Prefiero jugar de local. Recordar las instrucciones. Las horas de flequillo están contadas. Los queda Santero. Concont�� su noche. Lo Nokutamí. No, no. Ni tal... Ni tal... Tu eres ¡Perra! ¡Flequillo! ¡Eh! ¡Aquí no me agarre! Ustedes esperen afuera. Cualquier cosa tienen a matar. Entra. ¿Para mí? Cuando yo traigo flores, una de dos. O amor, o velorio. Gracias. Estoy extrañado tanto. ¿Por qué no viniste a verme antes? Enemigos, Rona. Me voy a descalzar. Ya sé que enemigos te buscan. ¿Quién, la poli? La poli a mí. ¡A papá la policía! No, Flequillo. Hay de mucho más peligroso que la policía. ¿Quién? ¡Parodi! ¡Flequillo! ¡Cuídate de Parodi! Mejor que me cuide de vos. Desde hace varios años, vos y Parodi, frente a frente, sin necesidad. Y yo sufriendo por lo que podría pasarte. Ya me está pasando. Flequillo. Tanto me preocupa tu seguridad. Que en estos días de zozobra, estuve... Es bueno... Estuve organizando una solución. Vos y Parodi alguna vez fueron amigos. Reconcíliense. No. El que parte y reparte, se lleva la mejor parte. ¿Entendés lo que quiero decirte? Reconciliarte con un hombre tan importante... Te permitiría conocer lo que únicamente él sabe. Esta misma noche podría ser la cosa. Hay reunión de catch. Y como Parodi maneja el negocio, nunca falta. Y que la policía me agarre otra vez. Podrían entrevistarse en los camarines. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué despide tanto humo? No es al cigarro. Soy yo. Pino. Todavía no. Fíjense bien. Sabe que la policía lo busca y no habrá venido a cada limpio. Llegó. Segunda fila, el de la barba. Fíjense bien. ¡Fíjense bien! Si alguien sale escondida de esto, no quiero que sospeche de mí. Claro que no tiene que haber esa remota casualidad. Pero él sabe que usted lo espera. En Florigori le avisarán. Flequillo. ¿Se la damos aquí? No, aquí nos conviene. Nos llevan a dar un paseo y que mañana aparezca fondeado en el río. Me la voy a tener que poner de luto. ¿Qué pasa, hermano? Sin miedo, muchachos. Juego limpio. Ustedes, váyanse. Jefe, no vaya a comer nada sin avisarme. Adelante. Bueno, ya puedes afeitarte. Aquella me dijo que quería verme. Ajá. ¿Por qué? Yo he reflexionado mucho, Flequillo. ¿De qué? Unámonos. ¿Para qué? El ampa empieza y termina en nosotros dos. Y estamos exterminándonos en una lucha sin cuartel. Olvidemos cualquier malesternido que nos haya separado. Ah, vos decís. Palito a la vieja. Yo pienso que los dos juntos nos comeríamos al mundo. Flequillo. Colaboremos. Veinti, veinti. Hagamos una vaca. Los toros podrían quejarse por competencia de leal. En vez de peñar los negocios a cara de perro. Compartirlos. Ey, pero vos te aprovechaste mientras yo estaba en el porla para saltar el banco a la cara. Cuando todo el mundo sabe que los bancos de la vereda par me corresponden a mí. Che. Con el tomado de un... Equivocaciones que nadie... ¡Arriba la mano! Che, arriba, arriba la mano. ¡Chivo! ¡Tiro, tiro! ¡Ah! ¡Chivo, tiro! ¡Qué me encanta! ¡Chivo, tiro! ¡A tu dedo lo vamos a llevar a dar un paseo! ¡Sí! Y supongo que querrás acompañarlo. ¡No voy a entender! 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 ¡Sí, sí, síganlo! ¡Abran! 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 ¡Vamos! ¡Máscara negra! ¡Ahora te toca a vos! ¡Movete! ¿Querés que nos maten? ¡El otro ya está arriba! ¡Movete, infeliz! ¡Movete, infeliz! Jefe, Lequillo está reemplazando a Máscara Negra para disparar. ¡Corren! ¡Hay que agarrarnos como sea! Sí, dale. ¡Última pelea de la noche! ¡Mr. Chile, campeón de Sudamérica! ¡90 kilos! ¡El caballero del misterio, Máscara Negra! ¡108 kilos! ¡Ay, dichoso es! ¡108 kilos y mire qué silueta! ¡Por favor, señores, silencio! ¡Por favor! ¡El árbitro de esta lucha, Rocky Martini! ¡Agrile, Pinkal worked! No se puede pegar con un insulto... ...no se puede pegar Elaver burning pelot blanco... ... yo digo, Sogra y Lequillo inmediatamente! ¡Hame la mano! ¡No le pongo las piezas, le pueden pegar a Infeliz! ¡Gol, chiquitán, machuicitos! ¡Y, gavea subido, jefe! ¿Necesito que lo bajen desmayado? El patrón, ensayaron esta tarde. Y hoy le toca ganar a Máscara Negra. Te es mallado flequillo, no podrá escapárselo. Decide a Chile que lo mate. Claro. Pero ¿de qué tenés miedo? ¿No te acordás del ensayo? Empieza apurando él. Y a los nueve minutos ganás vos. ¿Gano yo? Y sí, no te acordás, parado. Ahora van a ver lo que nunca han visto. Cambio de planes. Hacen en serio. Tiene que bajar de esmallado. ¿Cuándo empiezo a ganar? A los nueve minutos. ¿Y cuánto faltan? Nueve minutos. Recién empiezo. ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde van ahora, imbéciles? ¿Qué esperaban que flequillo cayera en los brazos inter... ¡Ay, hijo, ven, por Dios! ¿No hemos sido presentados? ¡Calanacho! ¡Calanacho! ¡El jefe! ¡Porrizo! ¡Porrizo! ¡No me encargo de estos hombres! ¡Ajárenme los parceres! ¡Pronto! 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 ¡No! 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 ¡Jefecito! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Le tomaron el número! ¿A quién? ¡Al anónimo que me atropelló! ¡Ay, pobre! ¡Despacito! ¡Despacito, eh! ¡Despacito! ¡Estos imbéciles! ¿Y ahora? ¡Tráemelo a la guapa! ¿Y si no quiere ir? ¡Vos lo convencerás! ¡Y lo quiero dentro de una hora! Jefe, ¿te conoce eso que me dio la salsa paródico? ¡No! ¡Ah! ¡Para probar las aspirinas no te ofrecen, ¿no? ¡Jefe! ¡Que están controladas por salud pública! ¡Ah! ¡No me había prescatado! ¡Pero cómo era! ¡Y uno tenía una corbata fuera de la ley! ¡Una corbata rara! ¡Ah! ¡Corbata rara! ¡Ja! ¡Mio! ¡Yo lo escuché primero! ¡Hola! ¡Por fin lo encontramos! ¡Ha pasado algo tremendo, mi amigo! ¡Flequillo está en libertad! ¡Jefe! 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 ¿Qué pasó, jefe? ¡Me agarró corriente! ¡Jefe! 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 ¿Pero qué tiene un ropero en la oreja? Pero, jefe, pero... Recibe, recibe usted. ¿Cómo salió? Salgo cuando se me da la gana. Por eso soy quien soy. Gordo, algo para comer antes de irme. Sí, patrón. ¿Pienso salir, jefe? Hay muchas cositas que arreglan la calle. ¿Y a dónde vamos? ¿Vamos? No. He dicho algo. Ustedes se quedan. Jefe, sería peligroso. Además, nosotros le podemos refrescar la memoria. Es un caso especial. No necesito refrescadores ni intermediarios. Cuando estuve adentro, me llegaron noticias. Ahora voy y termino con todo. Pero, jefe... Sí, pero... Dame el morocho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hacía mucho lo practicaba. Pero va pronto que me tengo que ir. Ya está aprobado, jefe. No nos va a decir con quién es la cosa, jefe. Sin comentario. Díganos, jefe. He dicho sin comentario. Está bien, jefe. ¿Va a llegar tarde, jefe? No. Espera, le ponga a mi marca dos fallutos. ¿Va a llegar tarde, jefe? 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 ¡Hasta luego! ¡El timbre! ¡A ver quién es! ¡Timbre! ¡Váganme! ¡A ver! ¡La llave del coche! ¡Sí! ¿Pero de dónde salió, jefe? ¡Esta noche es tan más estúpido que de costumbre! ¡Varilla! ¡La llave del coche! ¡Pero! ¡Pero no había salido! ¡Ahora había salido! ¡La llave del coche, Varilla! ¡Pero acaba de dársela! ¡Entonces están robando el coche! ¡Ladrones aquí! ¡Era... ¡Era él! ¡Fresquizo! ¡Qué hombre! ¡Se roba su propio coche! ¡Duffy! ¡Duffy! ¡Al departamento de policía! ¡Rápido! ¡Bueno! ¿Vieron lo que yo vi? ¡Qué hombre! ¡Cada día está más rápido! ¡Se robó el coche y él mismo se persigue! Amigo, piense que estamos en el último paso del procedimiento y necesitamos como nunca su colaboración. O va a decirnos que tiene miedo. Sí, de su conversación con Parody. Se le prenderían los detalles finales de esta investigación sin precedentes. ¿Y qué nombre le pondríamos al mérito de esa acción maravillosa? Solo un nombre. ¡Buen día! Sí, buen día. Para sentirse orgulloso. No, yo no quiero sentirme orgulloso. Yo quiero sentirme vivo. Pero entiéndanos, Buendía. No nos conformamos con conocer únicamente los secretos de alias Flequillo. Queremos los secretos de Parody. Y de acuerdo con la invitación de esa señora, ¿usted enfrentará Parody esta misma noche? No. Pero amigo, cuando falta tan poco para el triunfo definitivo, usted no puede echarse atrás. ¿Qué le preocupa ahora? ¿Cómo que me preocupa? El otro ya no está preso. Me escapé. Digo, se escapó. Si me encuentra, me mata. Y yo quiero casarme, gozando de muy buena salud. Yo no le pido que vuelva al chalet de la Lucida, porque ahí sí que corre peligro. Pero en lo de Parody no. Pero Flequillo volvió. Pero volvió para esconderse. Y si hay un lugar que no visitará, es precisamente el agua de Parody. Flequillo ignora de que Parody quiera hacer las paces. Entonces no va a ir a pisar el palito en casa de su peor enemigo. Sabe muy bien que de ahí no saldría vivo, ¿eh? ¿Quién? Flequillo. Ah. Anímese, buen día. Esta noche el último esfuerzo. Y mañana lo relevamos de toda obligación. Y cien mil pesos. Justo para pagar mi entierro. Pero buen día. Rodearemos su entrevista. Con todas las garantías. Mi gente es suya. Yo soy suyo. A todo le dirá lo mismo. Díganos, ¿qué necesita para estar tranquilo? La cédula y un barco. Ahora se entienden las cosas. Uno de los que fingieron atacar a Parody tenía una corbata rara. Flequillo lo dijo. Es corbata. La mano derecha de Parody. Flequillo se avivó y seguramente va a armar un desparramo en el agua. Apure que no llegamos. Yo lo que no me explico es cómo Flequillo entra y sale por todas las puertas del chalet al mismo tiempo. Bueno, eso es porque es muy rápido. Patrón, la señora llegó. Jefe, la llamó una mujer de borró. ¿Nerviosa? Algo. Va, aquí el infeliz no sospecha nada. Pero es lo que se defiende en rápido. Esta vez no tendrá quien. ¿Tendrá, no? Por lo menos hice todo lo posible para convencerlo. Por lo menos hice todo. Bueno, amigo, el último paso. Suerte, buen día. Ahora, antes, don comisario, quisiera pedirle una cosa. Lo que usted diga. Si me llega a suceder algo, que me entierren con la cédula. Así se hará. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¡Eje! ¡Eje! No, se pondría curioso. Que no nos vea. Hola. ¿Verdad? Bueno, enseguida le aviso para que lo haga el tren. Salga, Fletillo llegó. No, todavía no. Antes, quiero jugar un rato con él. Ustedes, salgan por la puerta interior. Y estén atentos detrás de esta. Adelante. Y gracias por haber venido. Buenas. ¿Querés un trago? ¿De qué? Y para hacer de sopa. Por favor. ¿Aquí tienes sombrero? Ah. Sentate. Ya que, sí, ya. Esta noche tenemos motivos para militar. Pero, che, este amigo se hace una ofensa andar armado. Juego limpio, che. Venga, dejo la mía. Voy a dejarla tuya. ¿Qué ha de hielo? Sí, espero que no sea muy frío. ¿Tenés frío? No. El whisky me gusta batido. Muy bueno, Fletillo. Me gusta verte de buen humor. Bueno, voy a retirarme porque me parece que dejé todas las luchas del char encendido. Por favor, Fletillo, unos minutos más. ¿Querés una explicación? Esa ventana, ¿tiene vidrio o tiene espejo? Vos querés desviar la conversación, Fletillo, pero perdoname si insisto. Sentate, por favor. Sí, por favor. En el camarón hubo entrometido que casi me elimina. Suerte, perro. Pero ahora estamos en casa y esta noche será inolvidable para los dos. Volvamos a los viejos tiempos, Fletillo, cuando vos y yo éramos principiantes que compartieron el pan y la sal. Claro, un robo acá, otro más allá. La vida nos separó y la vida vuelve a dormir. Otra vez juntos y hasta la muerte. Sí, pero no tengo tos. Supongo que estarás tan contento como yo. Cuando yo estuve preso, vos me jugaste suyo. Seguiste realizando trabajitos haciendo creer que era mi banda. Te dije que estaba arrepentido, borró mis cuentas nuevas, che. A propósito, ese ropero Luis XV lleno de heroína, cargado para mí, que tú lo alzaste vos. ¿Dónde está? En casa de Rengo García, buen amigo, che. ¿Rengo García? Rengo García. ¿Y eso? Como vamos a asociarnos de nuevo, tengo que preguntar. Preguntando uno aprende. Sarmiento, empezó así. Preguntá nomás. Sí. En los cuatro kilos de pendentiz que te alzaste de la joyería, Bartoloménita, ¿dónde están? En casa de otro amigo, el manco Cacha. ¿Cacha? Cacha con una mano. ¿Y cómo cacha el manco? Los dólares de la casa de cambio que te alzaste, ¿dónde están? Los tiene el mudo toquero, otro amigo. El mudo toquero. ¿Y el auto que le robaron la policía, dónde está? Ese que tenía el palo de acá arriba, ¿qué hacían? En el depósito del sordo Calleja, gran amigo. Calleja, ché, pero todos tus amigos son defectuosos. Eso que tenés detrás, ¿no? Son normales. Oye, ay, mamita, que mirá. El señor de la corbata raro. Exactamente, flenquillo. Ocurre eso que estás pensando. Uno de los dos sobraba. ¡Idiota, que se les escapa otra vez! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Apí verde y tuyo! 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 ¡Epecha bastante! Rarozonderse a la cuarta madre. ¿No se puede hacer un paso? ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Por favor, don Plequillo! ¡Nadie se mueva! ¡Quieto! ¡Arriba la mano! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Dónde están nosotros? ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy! ¡Es eso! ¡Vamos, rápido! ¡Camine! ¡Voy a matar a alguien! ¡Vamos, rápido! ¡Al camión! ¡Al camión! ¡Vamos! ¡Vamos, agente! ¡El otro! ¡Pronto, el otro! ¡No se resistan! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Siga! ¡Se van a arrepentir! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, quién soy! ¡Se van a arrepentir! ¡Pero no empujes! ¡Que se ha recreído! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Abrando! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Oye! 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 ¡Mamita querida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Don Rivadavia! ¡Yo soy Buendía! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Tranquilo! ¡Esto es un atropello! ¡Cállate! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pulsa! ¡Oh! ¡Se van a arrepentir! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes no saben quién soy yo! ¡Cállate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mejor los llevamos a los dos y los identificamos en el departamento. Me parece muy bien, señor. Ya llevan tres horas adentro. A lo mejor les dan algo de comer y yo no los pruebo. ¡Él es Flequillo, señor! ¡Créame! ¡Pero no! ¡Flequillo es él! ¡No, señor! ¡Es él! ¡Es él, se lo juro, señor! ¡Basta! ¡No van a enloquecer! ¡Se abusan porque tienen hasta las impresiones digitales idénticas! ¡Único caso en el mundo! Empecemos de nuevo. ¿Usted? ¿Cómo se llama? ¡Origen de Buendía! ¡Un novio de Rosita! ¡No es cierto! ¡Origen de Buendía soy yo! ¡Tiente! ¿Y si es usted? ¿Por qué contesta bien él? Cuando veníamos en el camión le conté toda mi historia. ¡Oía que es mentiroso! ¡Él es el mentiroso! Entonces... Permítame, comisario. ¿Qué le pasó cuando aprendió a tirar al blanco? ¡Le rompí la bombilla en guardias que estaba tomando mate! ¡Mentira, señor! ¡Se la rompí yo! ¡No, no! ¿Entonces Flequillo es este? ¡No es cierto! ¡Sábelo de la bombilla porque se lo conté en el viaje! ¿Usted? ¿En qué iba a invertir el dinero de la recompensa? ¡En el viaje de boda hasta Bariloche! ¡Oía, se lo conté! ¡No! ¡Usted es Flequillo! ¡Confiese! ¡No! ¡Flequillo es él! ¿Y cómo sabe lo de Bariloche? ¡Se lo conté en el viaje! ¡Pero cuánto duró ese viaje! ¡Un mes duró ese viaje! ¡Yo vine a sacar la cédula! ¡Se lo juro! ¡Le va a salir una jorobista por mentiroso! ¡Comisario! ¡Sabe lo de la cédula! ¡Entonces es buen día! ¿Y para qué quería sacar la cédula? ¡Para casarme y que el viejo Caporale no me matara! ¡Entonces Flequillo es usted! ¡Confiese! ¡Comisario! ¡Él es! ¿Y cómo sabe que el viejo Caporale iba a matarlo? ¡Se lo conté en el viaje! ¡No! ¡Yo le conté la historia del viaje! ¡No! ¡Le juro! ¡La historia se la conté yo! ¡Te abusaste porque te conté todo! ¡No! ¡Yo te conté todo! ¡Vos sos Flequillo! ¡Yo soy el novio de Rosita Caporale! ¡Yo soy buen día! ¡No! ¡Buen día, Sancho! ¡Yo no! ¡Bueno, basta! ¡Déjenme pensar! ¡Si no se callan, los meto presos a los dos y se acabó! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡No, don Rivadavia! ¡Por favor, no! ¡No, don Rivadavia! ¿Qué? ¡No! Muy pocas veces en la historia de la policía, un procedimiento ofreció más dificultades que este asombroso caso de doble identidad. ¿Y quién podría resolverlo? Solo un hombre, el comisario inspector Benito Rivadavia. ¡No, don Rivadavia! 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 Y ahora, gracias a él, Origenes Buendía vuelve a su hogar con Don Horoso y Atilio de Grossi, alias Felequillo, reingresa a la cárcel para pulgar allí todos sus delitos contra la sociedad en compañía de todos sus secuaces. ¡No, don Rivadavia! ¡No, don Rivadavia! Señor inspector general de comisiones policíacas, personal jerárquico, amigos, este inmerecido homenaje que se me brinda... ¡Atención! ¡Comunicado urgente! Acaba de ser asaltado el banco policial. Han robado 20 millones de pesos y el asaltante solitario fue reconocido inmediatamente. Se trata de Atilio de Grossi, alias Felequillo, que ha sido detenido nuevamente. Yo vine a sacar la cédula, alias Felequillo es el otro. Le conté la historia del viaje. ¡Yo soy... ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Orígenes con todo! ¡No! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Y mira todo lo que me pasó! ¡Besito, besito! ¡Un momento! ¿Qué tanto besito, besito? ¿Sacó la cédula? ¡Y ahora me la van a dar! ¡Todavía la tienes! ¡Yo te voy a dar besito, besito! ¡No te vayas! ¡Besito, besito! ¡Che! ¡Yo te vayas! ¡Besito, besito! ¡Besito, besito! Gracias por ver el video.